¡Giratina! De primera se giratina... O sea... ¿WTF? Articuno de últimas ¿Tiene giratina? Articuno... ¿Quién más? ¡Raiquaza! ¿WTF? Muy buenas a todos, ¿qué tal estáis? Y bienvenidos un día más a mi canal Yo soy Chico de Catafenix Y bienvenidos al capítulo 62 De Pokémon de Keargold Random Lock Extremo Bien Hoy tenemos la liga Pokémon De Yoto La nueva Yoto Y es sí Tenemos 16 vidas Como acordamos en el capítulo anterior Con las dos cenizas sagradas Que me salieron Y la hierba revitalizante Que pude usar Bien Tenemos a Pincitas de nuevo Con Warrior, Brujo, Nube, Caballito Y Monster ¿Vale? Luego He subido a todos los Pokémon a nivel 50 El que ha aprendido ataques Ha sido el señor Warrior Con Tóxico y Avalancha Que de aquí tenaza Y aquí tenía cornada Bueno, pues ahora tiene Tóxico y Avalancha Los demás son iguales ¿Vale? Sirvos y barrera Así que bastante bien, ¿no? Lo único que Tóxico hay que saber En dónde podemos usarlo Porque Tóxico Es de 5 PP Eso O utilizar un Ether En batalla Bueno No sé con qué Pokémon empezar Si con Caballito Con Warrior O ir directamente a saco Con Brujo En fin No importa si los Pokémon suben Porque el level cap es 50 Ya hemos llegado a la liga Pokémon El level cap es 50 Con Lance Con el Survival de Lance Así que Yo creo que Está bastante bien Aquí tenemos los objetos Que tenemos Los 17 Retraura a todos Un Retraura a todos Y 16 Las vidas Y Revivir Revivir Las 6 16 vidas Contamos Repetimos Lo que dijimos En el capítulo anterior Que es Cada vez que yo utilizo Un Revivir Me quito una vida Y cada vez que Yo utilice Dos Retraura a todos Me quito una vida La diferencia es Que Retraura a todos Cuando yo utilice O sea Cuando yo Me pase la liga Pokémon Entonces es cuando Descuento las vidas Pero Revivir Será durante Toda la liga Porque Por cada Revivir Es como si me hubiese Matado al Pokémon Y pudiese Revivir Ese Pokémon Con lo cual Estaría gastando una vida Si o sea Durante la liga Así que esa es la diferencia Retraura a todos Después la liga Cada dos Retraura a todos Un Revivir Y Revivir Cada vez que lo utilice Una vida menos Así que eso es Lo que voy a componer Este es el Survival De seis Pokés Durante toda la liga Pokémon Así que sin más tiración Yo creo que podemos empezar ¿No? Ahí tenemos los objetos No le voy a poner Repartir experiencia A ninguno Vamos a ver Qué ataques Qué mueves tiene Bueno, mueves Objetos Agua Mística Tabla para dar Para corte vacío Aunque este va Más de ataques físicos Bueno Gafas de sol Gafas especiales Porque este va Más de ataque especial Gafas especial Porque también va De ataques especiales Y red metálico Porque ahora mismo No tiene red metálico ¿Qué hace este con red metálico? Este va por ataques físicos Así que ese red metálico Ahora mismo No le sirve para nada Porque antes le se ve Para con nada Pero ahora No le sirve Así que bueno A ver Qué podemos darle Vamos a ver Si algún Objeto para Subir el mollento De tipo roca Por ejemplo Que es la avalancha O No sé Refleluz Para prolongar La duración De la barrera Que tiene barrera Pues no sé Vamos a ver Carra rápida Para que ataque Primero También puede ser Eh No sé Arena fina Movimiento tipo tierra No Vamos a quitárselo Vamos a ir con objetos Vamos a ir con objetos No lo sé Incienio suave Es para La precisión Tabla de infa Es para el agua Arrecidos para la tierra Eh De tipo Van siniestro Foca fatesol Red metálico Grada cero Con lo cual Garra rápida O Refleluz Para la barrera Yo creo que es mejor Garra rápida Para que pueda Atacar primero Porque la La refleluz Es cinco veces Cinco turnos Y la barrera Es para que Prolongue un poquito más Puede prolongar un turno Dos No creo que vaya a Prolongar No sé No sé Esto que es Para que Eh Vale Reduce la velocidad Pero Crece más rápido Y el cinturón negro Es para aumentar Los movimientos De tipo lucha No, no me sirve Vale Pues nada Eso raro Es para los movimientos De tipo psiquito Eh Garra rápida Garra rápida Sin lugar a dudas Lo mejor Vale Vale Eh Puede ir con Brujo Directamente Es el mejor Poké que tengo En fin Vamos allá Con La liga Pokémon Vamos a guardar Por si acaso Pasa alguna cosa Que puede pasar Que la extra pase Vale Pues si acaso Pasa alguna cosa Con la liga Pokémon Y vamos con el primer Combate Contra Mentor De la liga Pokémon Del alto mando Vamos allá Bienvenidos a la liga Pokémon Permíteme que me presente Bella Momento Y me he entrenado Por todo el mundo Para mejorar Mis Pokémon Del tipo psíquico Y por fin Me han aceptado Del alto mando Solo puedo seguir Mejorando Es imposible que pierda Primer miembro del alto mando Contra Mentor Cinco Pokémon Harijama Vale Vamos a ir tranquilos Vamos a empezar Con un picoteo Vale Le quita mi de vida Perfecto Eso es un bote Eso es un bote Yo ataque un primero Entonces Como atoco primero Voy a utilizar Un deseo Un cabezazo O un picoteo Puedo matarlo No, no Porque está botando Entonces Está botando Está botando Entonces Deseo directamente Para ir a lo seguro Y recuperar vida Vale Ahí está Bote Ha el picado Muchísimo Pero ahora Yo recupero vida Vamos allá Uno menos Perfecto Y deseo Se hace realidad Así que Perfecto Recuperamos vida Matamos Matamos a Harijama Primero Uno cero Giratina De primera Sin giratina O sea WTF Rompe moldes Me ha averiguado El ataque La habilidad O no, no La habilidad Que tiene él De cojones Vale Picoteo Otra vez O cabezazo Picoteo va No le afecta mucho Tengo que utilizar Cabezazo Tengo que utilizar Cabezazo Cabezazo Con deseo Por si acaso Me hace algo Así que Nada Deseo Tiro de deseo Y tiro el cabezazo Así En plan A lo seguro Vale Esquivo ataque Bien Muy bien Me viene bien Me viene muy bien Cabezazo Así sube la defensa Vale Se va Con sombrío No Ha fallado Cabezazo Oh No Vale 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 Deseo Otra vez Se va Bien Perfecto Ahora si le damos Cabezazo Bajo de la cabeza Voy a hacer pulso Un brío Yo deseo Y después Ya Vale Bien Se recupera la vida Perfecto Y ahí Pega El cabezazo Es bueno Orgiratina Es bueno Pido un deseo Por si acaso Hace golpe un brío No me fío Tengo éter Tengo éter Míralo Míralo Lo he adivinado Le acabo de adivinar el ataque Le acabo de adivinar el ataque What the fuck Bajo de la cabeza Es mío Es para mí Me hace golpe un brío Ahí está Deseo sin ferranidad Y Cabezazo Vamos Vamos Tobia Snobble Es un Pokémon Que ni tengo idea de qué tipo es Pero sé que es un Pokémon Vamos a usar picoteo No le hace daño Tampoco A ver Pero le quita bastante Pero no me voy a arriesgar Al que utilice Un ataque Una Super Hiperpoción Sobra todo Lo que sea Cabezazo directo Está subiendo bastante la defensa Humareda Falla Vale Tampoco Hola Humareda Vale Hace mucho sol Va a utilizar un ataque Una Oscura Seguro Ahí está Cabezazo Porque A ver Tenemos más PP Humareda Eso lo aguanta Que te cagas La he quimado Que te cagas Un antiguo mar Tío Con una valla Y la valla chafre Esto es mala suerte Esto es mala suerte What the fuck Pero si la ha quemado dos veces Que es 100% eficaz De quemaduras Ok Creo que utilizar deseo Haga lo que haga Haga lo que haga Haga lo que haga La otra roja Ah, esto es para el demoramiento. ¿Esto qué es? Ah, vale. Vale, bien. Pido otra vez deseo, espero que no me queme. Vaya. Veo sagrado. Lo hemos hecho, lo hemos hecho. Me falta uno, eh. Vamos, está hecho. Tel y Vigre. Ah, no, me faltan dos. Vale, picoteo. Me hace bastante pupa, eh. Rayo. Me ha aguantado mucho. Bien. Está bien, está bien, está bien. Vale, picoteo. Está hecho, está hecho. Articuno de últimas. Tiene gigatina, Articuno... ¿Quién más? Los Pokémon psíquicos luchan hasta el final, por eso son tan temibles. Si eso no es un psíquico, cabrón. Perdón, la palabra. Vale. Vale, deseo. Fortaleza. Vale, tiene fortaleza. Mira, 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 mira. Sube la defensa, eh. ¿Debería utilizar un ataque tipo físico ya? Oh. A ver. Es que necesito curarme también. Porque va a atacar con otro ataque seguro. ¡Uas! ¿Está haciendo que si cambio de Pokémon me quite vida? Madre mía. ¿Por qué es un crítico? Si no, no hace apenas daño, eh. ¿Por qué es un crítico, chaval? ¡Le robó la valla a Cidra! ¡Le he robado la valla a Cidra! ¡Eh! Me ha descubierto el ataque de Agobística. Hasta que no llegue a cero mi poder definido. Aún me lo habéis por vencido. Venga, va. A tu cacito. Tengo que utilizar un cabezazo. Me da igual que me dices dos turnos. Me da igual. Tengo cinco. No voy a gastar tantos. Cabezazo. Míralo, es que... Míralo, me restaura todo. ¡Ya! ¡Asqueroso! Míralo. Míralo, es que no es un instrumento. Míralo, es que no es un instrumento. Míralo. Tengo que ganar. Tengo que ganar. Tengo que ganar un equipo. A mi, cómodo. Ese tienes que ganar. ¿Y lo otro qué era, tío? WTF A ver, quiero cambiar A caballito Sigo usando púas Un sombrío Matazo Vale, se ha hecho daño también Aguantas Toma No, esto es increíble Aunque haya perdido, no cambiaré de planes Seguiré luchando hasta ser el mejor de todos los entrenadores Sigue tu camino y vuelve para experimentar toda la fuerza del alto mando Vale Vamos a intentar curar lo que podamos Con lo que tenemos aquí El caballito Un restauratodo a caballito no viene mal Este restauratodo no vale Porque este restauratodo es mío Vale Aunque bueno, puede valer Sí, puede valer ¿Por qué no? De todas formas hasta el final no cuenta Así que bueno Y Tengo dos éteres Puedo aguantar, ¿eh? Puedo aguantar Porque tengo otros Pokémon En el segundo Así que brujo puede aguantar Puedo aguantar Bueno Es increíble, ¿eh? Coca Voy a guardar también aquí Por si acaso Pasado la partida Vale Vamos allá ¡Ja, ja, ja, ja! Soy Koga Del alto mando Vivo en las sombras Como un ninja Te confundiré Y te destruiré Con mi estilo Puedo confundir O envenenar A mis adversarios Prepárate para ser víctima De mis imprevisibles Y alucinantes técnicas ¡Ja, ja, 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 ja! La fuerza bruta No lo es todo Contra algunos Pokémon Ya lo verás Segundo adversario Koga Ahí está ¡Glockle! ¡Glockle! Tiene sequía Vamos a empezar con picoteo A ver Danza dragón Vale Lo matamos Con otro picoteo Está muerto Esto La lanza dragón No ha servido para nada Tiene sequía Plasle ¿Se acordáis del poderoso Plasle troleíto Bombardido? Aquí está de nuevo Esperemos que no tengo la misma ¡Pulso dragón, eh! Vale, espera. ¡De un golpe, eh, criticazo! ¡Ese brujo vuelve ahí! ¡Porygon! Aquí tengo que utilizar un deseo. Un deseo y un cabezazo. No tengo apenas un picoteo, eh. Vale, aguantas, bien. ¡Castigo! Vale, el tesoro de brujo se hizo realidad. ¡Cabezazo! Vale, va a utilizar el retorno todo. Sube la precisión. Sube la precisión. Sube la precisión. Y voy a utilizar un ataque de encanto. Para bajar el ataque porque tiene castigo y tiene el ataque ese también que es físico. No me acuerdo igual. Vale. Vale. Eh... ¿Deseo? No me la juego. Siempre voy con deseo. Primera. Por si acaso, mientras que estoy cabeceando, me pega algo fuerte. ¡A que presión! ¡Defensa especial! Vale, mientras que no se suba la física está bien. Venga. Ahí está. Cástico, ese es físico. Vale. Sashima defensa 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 No sé si es para un ataque o no. Sí, es para un ataque. Entonces... Picoteo que está a punto de irse a la verga, tío. Cabezazo tiene 10, deseo tiene 14, encanto tiene... Picoteo tiene 2, tío. ¡Vamos! Bueno, pues guardamos la partida y quedamos aquí, chavales, en esta mitad de la Liga Pokémon. Se está poniendo interesante porque ni siquiera he perdido ni la vida. Y ahora mi pregunta... He gastado 2 restauratoros, más uno que puede ser el mío o no. Al final de la Liga Pokémon deberíamos quitarnos una vida, con lo cual en vez de 16 tendríamos 15. Y otra cosita... Después de la Liga Pokémon... Puede ser... Que si, por ejemplo... Es que no lo sé, tío. Si capturo... Si capturo Pokémon de ruta suficiente, no importa, ¿no? Pero... Hostia, si... Si no capturas a los Pokémon de ruta... Me da mi la sensación que podríamos utilizar un Pokémon de los muertos... Porque tengo 16 vidas que ni siquiera he utilizado. O sea, estoy utilizando... Las vidas de aquí. Vosotros no entendéis lo que os quiero decir, ¿no? Es decir... Que... Cuando salga la Liga Pokémon... Todas las vidas que yo tenía... ¿Vale? Porque yo empecé con... 4... Reviviendo a Pincitas. ¿Vale? Entonces... Puedo utilizar... 12. 12. ¿Me entendéis lo que quiero decir? Puedo revivir a 12 Pokémon. ¿Vale? Porque cuando se muera uno de estos Pokémon... ¿Vale? No podría volver a usarlo. Eso... O... Quedarme con esas vidas... Y acordarme de ellas... Para revivir a esos Pokés. Y... Después de la Liga Pokémon... Hacer... Tirar... Revivirs... Todos los revivirs tirados. ¿Vale? Tirar revivirs... Y los restaurar todo y todo. ¿Vale? Y... Ir reviviendo por cada vez que utilicen los revivirs. No... No sé si me explico. No... No me explico. No me explico. Aquí no me explico. Vamos a ver. Cuando yo salga de la Liga Pokémon... ¿Vale? Como ya he dicho... Cada... No restaurar todo... Sería una vida menos. ¿Vale? O sea, me las voy a descontar. Cada vez que utilice un revivir... Que todavía no lo he utilizado... Son... Una vida menos. Y ahora... Cuando yo coja... Y... Pase la Liga Pokémon... ¿Vale? Todas las vidas que yo... He ganado... Que son 12... ¿Vale? Lo que haré... Eh... Será... Ponérmelas como revivirs... ¿Vale? Y cada vez que yo... Me... Derroten a un Pokémon... De los que tengo en mi equipo... Yo creo que como es mi mejor equipo... Debería de... Eh... O bien... Quitarme a Nube... Y ponerme a otro Pokémon... O bien... Eh... Simplemente ir con Nube... O con Caballito... O con Warrior... O sea... Pues que... Es que es mi equipo... Entonces tendré... Las 16 vidas... ¿Vale? Imaginaos que me acabo sin... Sin... Ningún... O sea... Con 15 vidas... Porque... Ya os derrotara todo... Imaginaos que me utilizo más... Pues entonces... Iría... Con... Las 12 vidas... Menos una... 11... 11 revivirs en mi poder... Y cada vez que un Pokémon muera de mi equipo... Descontamos un revivir... Y volvemos a resucitar ese Poké... No sé si me entendéis... Está bastante bien... En fin... Creo que ya me he explicado con... Con claridad... Y si no... Pues simplemente... Cogemos las vidas que tenemos... Y después vamos descontando... Y vamos resucitando los Poké de mi equipo... Tan sencillo como eso... En fin... No me enrollo más... Nos vemos en el siguiente capítulo... El próximo fin... El próximo... La próxima semana... Y nada... Si te ha gustado... Dale like... Suscríbete... Compártelo con tus amigos... Nos vemos la semana que viene con más... Un saludo... Y hasta el próximo vídeo chicos... Para el fin de semana... ¡Chao! ¡Chao! ¡Chao!